¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Ey! 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 ¡Ven a la verga! ¡No me suaves! Mira el borrachito del concurso, si bien bien macho güey. El del morazo. ¡Mira! ¡Ven a ver! 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 ¡Súbete pues! ¡Ven a ver! ¡Ven a verしょ! ¡Ayy! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver!